Música Bueno aquí les tengo un review y un unboxing de esta nueva lámpara Para mi mesa de uñas que obtuve en Amazon Esta lámpara no es específicamente para mesa de uñas o cosas así Es como una lámpara para mesa en general Y yo la compré con el propósito de usarla para mi mesa de uñas Vi muy buenos reviews y se las voy a estar mostrando aquí Ok, esta es la caja donde viene Tiene sus instrucciones atrás Bueno esto es todo lo que viene por dentro de la lámpara Vino con esto Al parecer esto es como una toallita para limpiar Voy a estar sacando la lámpara de aquí Me gusta, preciosa Ok, los papeles La lámpara ya venía dentro de estos papelitos Yo la abrí cuando me llegó Y pues Pero no la llegué a prender ni nada Solamente le quité los papelitos para verla que haya llegado No me haya llegado rota Pero bueno Así les enseño como viene Este es el cabre que viene Y la luz viene así Y tú la puedes guardar Y mira Ella se gira para diferentes lados Miren, miren esto A ver si puedo cogerla So aquí Por lo que ven Usted le estira así mientras trabaja Y la vamos a estar conectando Y esto es otra cosa de lo mejor Esto tiene aquí Para tú poner un USB Para tú o la clienta Cargar su celular Y tener el celular al lado suyo Voy a conectarla ahora Ya ella está conectada Se la vamos a encender ahora Para que vean Lo mucho que alumbra Y disculpen mi reguerito En la parte de atrás Porque estoy en proceso de remodelación Estoy por ir a Ikea Y comprar unas Unas gavetas nuevas Y hacer un par de cambios Pero, anyway Estamos aquí para lo de la luz Y miren Como se ve de lejos Normalmente es que se lo voy a mostrar Para que vean de cerca primero Estos son todos los niveles De luz Para tú subir la luz El primero Es como la luz más Como uno dice Más warm Y tú lo sigues Y es touch screen Lo voy a apagar ahora Y voy a hacer la prueba Con Porque yo tengo la ring light Encendida Voy a hacer la prueba Con la ring light apagada Ok, aquí tengo todo apagado ya La única luz Que pueden ver Es la luz del día Que entra por la ventana Voy aquí Por lo que ven Uno por uno Acercar mejor Este botoncito El de prender Ya está prendida Y prendida Así es que alumbra Le voy a subir Dos niveles Le subí dos niveles Así alumbra Mira la mesa Le voy a subir Otro nivel O ya sube de dos En dos los niveles Por lo que veo Ok, le subí dos niveles más Miren Miren la mesa Como se ve Vamos a subirle Entonces dos más Miren Vamos a subirle Dos más Miren Lo que alumbra Y le puedo decir Que alumbra Mucho más De la que yo tenía antes Tenía anteriormente Y vamos a subirle Los últimos dos Que es lo máximo Como pueden ver Y miren Todo lo que alumbra La lámpara Wow Yo dije lo mismo Wow Ok, tiene la opción De directamente apagarla Y tiene la opción Yo normalmente Si la usaría La usaría En Yo casi Como dice Casi Yo casi no veo bien Necesito mi Bastante luz So si yo la usaría Yo no tengo que darle De dos en dos Para llegar aquí Ella tiene un botoncito A lo último Si tú quieres usarla Toda la luz máxima Tú más que le hundes aquí Y ella alumbra Y esto es lo más Lo más que me gusta Que les voy a demostrar Que tú puedes bajarla Si quieres trabajar Bien cerquita Más que tú la bajas Y puedes observar Y puedes observar bien Si tú la quieres Algo como que Quieres ver Para hacer un diseño O algo así Mira Tienes la opción De bajarla Bien bajita Y mirar Tienes esta opción También Estoy trabajando Con una mano Ella gira Para diferentes lados Donde tú la necesites Porque puedes ver Entonces les voy a enseñar A ver ¿Qué le puedes enseñar? Les quiero enseñar Algo que se vea Con la luz apagada Y con la luz Con diferentes tipos de luz Para que puedan Apreciar un poquito Mucho más Ok Estamos haciendo la prueba Ahora mismito Miren estos brillos Como se ven Con la luz apagada Todavía no me he subido Estoy haciendo De cerca Un close up de cerca Para que puedan ver Entonces ahora voy a Encender la luz Dos niveles Voy a poner Dos niveles más Dale más para atrás Voy a encender Dos niveles más Dos niveles más Y la voy a encender Completamente Que son los últimos Dos niveles Si la acerco Mira cuando la acerco Bien La voy a bajar Bien bajita Ahí cuando la bajo Ahí pueden apreciar Mejor Lo voy a ver Esto Quedan ver Cuando la bajo Se ve más detalladamente Estoy subiendo Ahora vamos a subir A apagarla Luz apagada Luz encendida Voy de nuevo Voy a apagar la luz Completamente Así se ve la luz Apagada completamente La voy a encender De nuevo Vieron Todo lo que alumbra Ahora les puedo enseñar Voy a apagar la luz Bueno chicas Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Este unboxing Este review Nos estaremos viendo Hasta la próxima Chao Chao